Europa Retos Energéticos es el título de la jornada que la Fundación para la Eficiencia Energética ha organizado en colaboración con la Universitat Politècnica de València. Tras 30 años de pertenencia de España, la Unión Europea consideran que es el momento de reflexionar en qué punto nos encontramos y cuáles son los retos que quedan por afrontar para conseguir la integración energética europea. La excesiva dependencia de los combustibles fósiles, no ser autosuficientes y las difíciles interconexiones de la red eléctrica europea son algunos de los problemas que se van a analizar a lo largo de esta jornada. Pero en España también hay razones para el optimismo. Hemos sido uno de los países punteros y todavía empresas españolas están trabajando en el extranjero, sobre todo en el sector eólico o fotovoltaico. Y como comentaba, por la posición estratégica que tenemos, ser el nexo de unión de Europa con Francia, pues en el tema del gas tenemos muchas opciones de importar gas de otros sitios para suministrarlo a Europa. Entonces, trabajando en esa línea tenemos también opciones de seguir mejorando. Desde la Universitat Politècnica de València se trabaja en muy diversos proyectos de investigación para conseguir la eficiencia energética. Nosotros en concreto estamos trabajando y estamos trabajando a un nivel muy muy bueno, sobre todo en energía eólica marina. Entonces, estamos en estos momentos colaborando en el desarrollo de las tecnologías nuevas que van a contribuir a rebajar de forma sustancial el coste de este tipo de energía y hacerla más competitiva. Se quiere caminar hacia la autosuficiencia energética europea. En España, el 40% de la electricidad procede de energías renovables, pero en cuanto a energías fósiles, el 70% es importada. La Fundación para la Eficiencia Energética de la Comunidad Valenciana está patrocinada por el Ayuntamiento de Castellón, la Universitat Jaume I y la empresa BP. Su objetivo es promover un uso más racional de la energía, porque la energía más limpia es la que no se consume.